Y yo lanzo en el río, yo lanzo en el río Y yo lanzo en el río, yo lanzo en el río Aleluya, Shabbat Shalom Diga que tiene a su lado, ponemos a tres hermanos, diga Shabbat Shalom Aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, Shabbat Shalom también Un fuerte aplauso a aquellos que nos están viendo a través del Facebook, un fuerte aplauso Bienvenidos, Aleluya Antes de que tomen asiento, vamos a hacer la dedicación profética, ¿sí? ¿Cuántos se la saben? ¿Y cuánto la viven? Aleluya, la cuenta de tres, una, dos y tres Mi confianza está en Jesús No voy a dudar, no voy a renegar Voy a creer porque yo no tengo un problema Yo tengo un milagro Amén, amén y amén Aleluya Aleluya Wow, pueden tomar asiento, amados Dios les bendiga, gracias por estar presentes Ya estamos en mes de noviembre No estamos en noviembre, ¿qué fecha estamos? Así me gusta, que estén despiertos Estamos en septiembre, mes nueve Del año 2022 Se está pasando el año rapidísimo ¿A qué se le está pasando el año? Rápido Lento Rapidísimo No me está dando tiempo a adelgazar, como siempre les digo Cuando queda allá, estamos en diciembre y otra vez a comer Y a misericordia Es tiempo de examen Sí, hemos empezado el curso escolar Y ya estamos con exámenes Decía mi hija esta tarde, venía a recogerla Decía, llevamos dos días y ya le han puesto deberes ¿Qué espera? Estamos estudiando Y hay que practicar lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y como digo, hoy es tiempo de examen De vez en cuando tenemos que hacer una retrospectiva ¿Sí era retrospectiva? Retrospectiva Tenemos que ir marcha atrás ¿Verdad? Retroceder Retrocediva ¿Sí? Esa, esa palabra Y recordar todo lo que hemos hecho Lo que no hemos hecho Y lo que Dios sí ha hecho Tenemos que recordar Todos estos meses del año En el cual presentamos el día 31 Las metas para el año nuevo Para este año 2022 Y tenemos que retomar estas metas Para ver si se están cumpliendo o no Pero no solamente tenemos que ver esas metas Si estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer Para que se cumpla Porque Dios va a hacer su parte Y nosotros vamos a hacer nuestra parte Pero tenemos que examinarnos Si realmente nosotros estamos haciendo nuestra parte Por otro lado Tenemos que examinar Cómo está nuestra vida espiritual Tenemos que examinar Cómo está nuestro corazón Y la palabra que quiero compartir hoy En esta noche de Shabbat Es Tipos De corazón Y vamos a ver un ejemplo Muy conocido Como es el de Ananías y Zafira ¿Sí? ¿Saben toda esa historia? Vamos a ver el tipo de corazón El cual está dentro de la iglesia Y la intención Así como me puse delante del Señor es Señor ¿Cuál es el corazón que yo tengo? Para contigo Para con tu reino Es necesario examinarnos Y como siempre Los exámenes no nos gustan a nadie Pero son necesarios Amén Diga que tiene a su lado Prepárate Porque el Señor va a sacar el bisturí en esta noche Así que les pido que tomen nota De todo lo que el Señor hable a su corazón Pero no solamente que tomen nota Sino que pueda salir por esa puerta Y ponerlo en práctica Amén ¿Aparque ya el coche? ¿Está aparcado? Aleluya Segunda de Corintios Capítulo 13 Verso 5 Segunda de Corintios Capítulo 13 Verso 5 Dice la palabra del Señor De la siguiente manera Examinaos a vosotros mismos Si estáis En la fe Probaos a vosotros mismos O no os conocéis a vosotros mismos Que Jesucristo Está en vosotros A menos Que estéis reprobados Diga que tiene a su lado Examínate Pruébate ¿A quién le gusta examinarse? Pero de una manera profunda La palabra que aquí se ha traducido por examinar En otra versión dice Sondear Y creo que esto ya lo he explicado varias veces Sobre todo en la escuela de oración Sondear significa ¿Alguien ha sido operado del estómago? ¿Alguien le ha metido una sonda? ¿No? Bueno Mi padre tiene una cicatriz de aquí a aquí Tuvo que ser operado Y en aquel tiempo No había la tecnología Que hay hoy día Pero si que le tuvieron que Introducir un tubo Telescópico Para poder ver Lo que había realmente dentro En su En su En su estómago En sus tripas Para ver que realmente Donde estaba la enfermedad Ahora Hoy día Hay un Pequeño cable Que puede ser de grosor Como aquí el micrófono Pero antiguamente Dice mi padre Que era del tamaño De una Goma de butano Esa naranja Si ¿Alguien la ha probado? Pica ¿Verdad? Si El chicote pica ese ¿Verdad? Un tubo bien grueso Y eso provoca dolor Y cuando nosotros nos examinamos Y dice la palabra Examínate tú mismo Porque si permitimos Que Dios nos examine Puede causar estragos En nuestras vidas Por eso la oportunidad Que Dios nos da Es que usted A usted Y sea yo El que me examine El que pueda mirar A mi interior Que pueda ser sincero Conmigo mismo Y pueda exponer Todas las faltas Que hay En mi vida Por eso el consejo Del apóstol Pablo Es examinaos Y probaos Para ver Si estás en la fe Hermanos En este tiempo Yo no tengo Ninguna duda De que usted Es salvo Yo no tengo Ninguna duda De que usted Es creyente Yo no tengo Ninguna duda De que usted Es un siervo Una sierva de Dios No tengo Ningún tipo de duda Pero la pregunta Pero la pregunta es ¿Está usted Convencido De que es un Verdadero cristiano? Porque esta pregunta Debería responder Al examen Que esta noche Dios quiere Que hagamos Sobre nuestras vidas Hay algunos Que asumen O presumen Incluso De que ellos Son hijos de Dios De que ellos Son salvos De que ellos Son cristianos Por el simple hecho Como siempre digo Incluso De haber nacido En cuna cristiana De permanecer Siempre En los caminos Del Señor Porque sus padres Lo trajeron Desde niños Y se da por hecho De que son cristianos Pero Muchos de ellos Nos damos cuenta De que no han nacido De nuevo Que no hay una Verdadera conversión En su corazón Y para eso Es el examen ¿Recuerdan Recuerdan cuando Jesús decía No todo el que me diga Señor, Señor Entrará al reino De los cielos ¿Se acuerdan? ¿Quiénes entrarán En el reino De los cielos? Los que hagan La voluntad De mi Padre La pregunta ¿Usted está haciendo La voluntad del Padre? ¿Usted realmente Está comprometido Para cumplir La voluntad Buena Agradable Y perfecta Del Padre? ¿Usted está viviendo Conforme a los parámetros Que encontramos En este libro De tapa negra Que normalmente tenemos? ¿Realmente estamos Viviendo Lo que aquí Nos está diciendo Que tenemos que vivir? O sea, son preguntas Que esta noche Usted y yo Nos tenemos que hacer ¿Cuántos están aquí? Vamos a leer Otro pasaje Primera de Timoteo O mejor dicho Segunda de Timoteo Segundo libro Segunda carta A Timoteo Capítulo 1 Versículo 1 En adelante Vamos a leer Los 5 versículos Que dice así Pablo Apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios Según la promesa De la vida Que es en Cristo Jesús A Timoteo Amado hijo Gracia Misericordia Y paz De Dios Padre Y de Jesucristo Nuestro Señor Verso 3 Doy gracias A Dios Al cual sirvo Desde Desde mis mayores Con limpia conciencia De que sin cesar Me acuerdo de ti En mis oraciones Noche y día Deseando verte Al acordarme De tus lágrimas Para llenarme de gozo Trayendo a memoria A la memoria La fe No fingida Que hay en ti La cual habitó Primero en tu abuela Loida Y en tu madre Eunice Y estoy seguro Que en ti También Diga fuerte conmigo Fe no fingida Un poquito más fuerte Fe no fingida ¿Qué es una fe No fingida? Una fe No fingida Es una fe Que no es hipócrita Una fe No fingida Es una fe Que no Responde A ninguna Ningún tipo De actuación No es teatro Una fe No fingida Es aquella Que no se presta A una apariencia Estamos hablando De una fe Verdadera Una fe Que está fundamentada En Cristo Jesús Ahora la pregunta Que también nos tenemos Que hacer esta noche Les dije que es noche De examen Y los exámenes Hay preguntas ¿Es tu fe En Dios Solo una actuación? ¿O es una fe Verdadera? Anote esa pregunta Porque la que Dios Va a responder hoy Nos va a dar La convicción De cual realmente Es nuestra situación Para con Dios Ahora si vamos a leer El pasaje de Hechos Capítulo 5 Versículo 1 al 11 La historia de Ananías Y Zafira ¿Cuánto conoces esa historia? Aleluya Vamos a ver Porque va en línea Con lo que el Señor Quiere hablar esta noche A nuestras vidas Amén Vamos a empezar Desde el versículo 32 Capítulo 4 Verso 32 Vamos a leer Para poner un poco En contexto La historia de Ananías Y Zafira ¿Si lo tienen todos? Dice el versículo 32 Del capítulo 4 Y la multitud De los que habían creído Era de un corazón Y un alma Venga fuerte Vamos a repetir este versículo Y la multitud De los que habían creído Era Fuerte Un corazón Y un alma Y ninguno Y ninguno debía ser Y ninguno decía ser Suyo propio Nada de lo que poseía Sino que tenían Todas las cosas En Y con gran poder Los apóstoles Daban testimonio De la resurrección Del Señor Jesús Y abundante gracia Era Sobre todos ellos Diga fuerte Abundante gracia Así que no había Entre ellos Ningún necesitado Porque todos los que Poseían heredades O casas Las vendían Y traían El precio De lo vendido Y lo ponían A los pies De los apóstoles Y se repartía A cada uno Según su necesidad Entonces José A quien los apóstoles Pusieron por su nombre Sobrenombre Bernabé Que traducido es Hijo de consolación Levita Natural de Chipre Como tenía Una heredad La vendió Y trajo el precio Y lo puso A los pies De los Este capítulo No le gusta A los que dicen Que el diezmo Ya no es De este tiempo No quiere diezmar Pero tampoco quiere Vender sus posesiones Estamos aquí Verso 1 Capítulo 5 De Hechos Pero cierto Hombre Diga fuerte Cierto Hombre Llamado ¿Cómo se llamaba? Con Zafira Su mujer Su esposa Vendió una Heredad Y sustrajo Versículo 2 Y sustrajo Del precio Sabiéndolo También su mujer Y trayendo Solo una parte La puso A los pies De los Apóstoles Y dijo Pedro Ananías ¿Por qué Llenó Satanás Tu corazón Para que Mintieses Al Espíritu Santo Y sustrajeses Del precio De la heredad? Reteniéndola No se te quedaba A ti Y vendida No estaba En tu poder ¿Por qué Pusiste Esto En tu corazón? No has Mentido A los hombres Sino a Vamos a leer El versículo 4 Otra vez Si Reteniéndola No se te quedaba A ti Y vendida No estaba En tu poder ¿Por qué Pusiste Esto En tu corazón? Nos has Mentido A los hombres No Perdón No has mentido A los hombres Sino A Dios Al oír Ananías Estas palabras Cayó Y expiró Y vino Un gran Temor Diga Gran temor Sobre todos Los que No oyeron Verso 6 Y levantándose Los jóvenes Lo envolvieron Y sacándolo Lo sepultaron Pasado un lapso Como de tres horas Sucedió Que entró Su mujer No sabiendo Lo que había acontecido Entonces Pedro le dijo Dime ¿Vendiste En tanto La heredad? Y ella dijo Si En tanto Y Pedro Le dijo ¿Por qué Convinisteis En tentar Al Espíritu Del Señor? He aquí A la puerta Los pies De los que Han sepultado A tu marido Y te sacarán A ti Al instante Ella cayó A los pies De él Y expiró Y cuando Entraron Los jóvenes La hallaron Muerta Y la sacaron Y la sepultaron Junto a su marido Y vino Gran temor Sobre toda La iglesia Y sobre todos Los que oyeron Estas Palabras Estas cosas Wow Tienes sus ojos Padre en el nombre De Jesús Gracias Señor Por tu bendita Palabra Y hoy estamos Dispuestos Señor A exponernos A tu examen Queremos Señor Que tu seas Hablando a nuestro corazón Y que podamos Señor Ser sinceros contigo Quitar toda máscara Porque queremos Caminar En santidad Queremos vivir Conforme a tu palabra Tus mandamientos Conforme tu corazón Ayúdanos en esta noche Si hay algo Señor Que está estorbando Si hay algo Que está impidiendo Que podamos vivir Conforme a tu voluntad Ayúdanos Señor He aquí Nuestro corazón Delante de ti Recibelo Señor En el nombre de Jesús Amén Un fuerte aplauso al Señor Aleluya Lo primero que tenemos Que tenemos que aprender De este pasaje De Ananía y Zafira Es que en la iglesia Hay estos tipos De personas Dos tipos de personas Están los Ananías Y están los Bernabé Están los que Hacen las cosas Porque No están buscando La gloria del hombre Sino está buscando La aprobación de Dios Y hay los que No le importa La aprobación de Dios Y está buscando La aprobación del hombre ¿Se acuerda Cuando Saúl Desobedeció Al profeta? Hizo sacrificio Cuando no le tocaba a él Dios desechó a Saúl Cuando vino el profeta Samuel le dijo Pero que has hecho Locamente has hecho Y en lugar de arrepentirse En lugar de De clamar por perdón No, no Lo que quería era Que viniera y llorara Le pusiera la mano Orara por él Ungiera con aceite Le soplara Se cayera Para atrás De espalda Le diera chiripiorca Que todo el pueblo Lo viera Pero no le importaba Lo que opinaba Dios Hay gente así Lastimosamente Hay gente Como Ananías Pero gloria a Dios Que hay gente Como Bernabé El problema Es que Es bien difícil Poder distinguirlas Porque en la apariencia Exterior Ananías Y Zafira Como hemos leído En esta historia Se veían como Otro miembro Más de la iglesia Se veía como Otro miembro Bien se podía Aparecer a Bernabé Es más Ellos quisieron Quisieron hacer Lo mismo que Bernabé Bernabé Vendió su heredad Y entregó Todo el dinero De esa venta A los pies De los apóstoles Para que pudiera Mantener la iglesia Para ayudar A los necesitados Ellos quisieron Hacer exactamente Lo mismo Pero en el fondo De su corazón Había avaricia En el fondo De su corazón Lo único que ellos Querían Era ser alabados Por la gente Alabados por las personas Para que vieran Que espirituales Que son Que buenos Que son Hay gente así Ananías Y Zafiras Ellos Este matrimonio Eran cómplices Porque hemos leído Que ellos Conspiraron juntos Para vender La heredad Y quedarse una parte Y entregar El resto Diciendo Esto es todo Lo que hemos vendido Lo queremos dar todo Para tener una apariencia De que wow Que hombre Que mujer Que matrimonio Que familia Más buena Que familia Más generosa Wow Que espirituales Que son Como aman al Señor Que lo están dando todo Esto es lo que ellos querían Pero dice la palabra Que ellos Sustrajeron Del precio En el original Significa Apropiarse Indebidamente Y cuando ellos Fueron Confrontados Por apóstol Pedro Vemos lo que realmente Había en su corazón Dice la palabra Que la raíz De todos los males Es Un poquito más fuerte El amor al dinero Escuche Una vez que el amor Al dinero Toma posesión De una persona No hay maldad Que no Pueda hacer Vemos Desgracias El otro día Salió una noticia De un actor Que Junto con su pareja Comenzó a envenenar A la tía de ella Porque tenía dinero Y quería La herencia Y poco a poco Fueron poniéndole Durante años Veneno Veneno Hasta que murió Un actor de cine Que necesidad tiene Avaricia Más dinero Por dinero Se hacen guerras Por dinero Se hacen masacres Por dinero Hay tantas situaciones Difíciles Crisis En naciones enteras Porque la raíz De todos los males Es El amor Al dinero Y en Anía y Zafira Ellos querían dar Esa imagen La imagen de generosidad La imagen Para poder ser Aplaudidos Para que dijeran Wow Que tremendos Que son estos siervos Fíjese que Es lo opuesto A la actitud Que tuvo Bernabé La palabra dice Que lo que haga Tu mano derecha No lo sepa tu Izquierda Y Bernabé Hizo lo que Tenía que hacer Venir Poner la ofrenda A los pies De los apóstoles Y olvidarse Él no estaba buscando Aplausos No estaba buscando La palmadita No estaba buscando La oración No estaba buscando Que le impusiera manos Simplemente hizo Lo que Dios Puso en su corazón Guiado por el Espíritu Santo Viendo la necesidad Del pueblo Totalmente contrario Que la actitud Que tuvo Ananías Y Zafira Pero fíjese Que estas actitudes Muchas veces Pasan desapercibidas Porque están Escondidas Detrás de una máscara Una máscara De amor Una máscara De piedad Una máscara De espiritualidad Por eso dije Al principio Que es bastante Difícil Reconocer Realmente Solamente El Señor Y usted Sabe las motivaciones De su corazón Cuando hace las cosas Cuando están aquí Dice la palabra En 2 Timoteo 2.19 Que Dios Conoce A los que son Suyos Dios Conoce A los que son Suyos Por eso Este versículo 1 De Hechos 5 Dice que Cierto Hombre Cierto Hombre Cuando Dios Y vemos ejemplos En la Escritura Cuando quiere hablar De alguien Que es suyo Que es de Dios Habla El discípulo Fulanito La discípula Fulanita Si Cuando quiere hablar De Timoteo El discípulo Timoteo Cuando quiere hablar De Ananías Este Ananías No Otro Ananías El que fue A orar Por el apóstol Pablo Cuando estaba En Damasco En la calle De la derecha De la derecha Como subes A la derecha Esa callera Ahí estaba Con escama En sus ojos Después de tener Un encuentro Con Dios Y fue Y puso Sus manos Y recobró La vista Y lo llama Un discípulo Ananías Llamado Ananías Entonces Dios Conoce A los que son Suyos Dios Conoce A los que Realmente Ha tenido Un encuentro Con Dios Dios Conoce Aquellos Que realmente Han entregado Su corazón Si Que tienen Errores Claro Por supuesto Como todos Pero que tienen Un corazón Conforme al corazón De Dios Que reconoce Que han errado Que reconoce Que se han equivocado Y que se apartan Del mal Eso Dice Jesús Esos son los míos Cuantos hay aquí Que son de Dios Aleluya Pero cierto hombre Llamado Ananías Entonces Fíjese Fíjese Que Dios Conoce Amado No podemos Engañar A Dios Y esta historia Nos habla De que Justamente Ananías Y Zafira Querían Mostrar Una cara Un rostro Del cual No eran ellos Y como siempre Decimos Usted puede Engañar A su esposo A su esposa A sus hijos A sus padres A sus pastores A sus líderes Pero a Dios No le puede Engañar Usted Podrá Vivir La vida Que quiera Querrá Engañar Al que usted Quiera Pero a Dios No le puede Engañar Amados Y algo que Usted y yo No podemos Hacer jamás Es escondernos De Dios En Hebreos 4.3 Se dice Que Dios Puede ver Todo Con claridad Dios Puede ver Todo lo que Usted y yo Hacemos Es más Nos dice Que usted y yo Somos responsables De todo lo que Hemos hecho Y la palabra Nos dice De que vamos A cosechar Lo que hemos Sembrado Por eso Usted y yo Necesitamos Entender De que no Hay nada Que esté Escondido Para Dios Usted Podrá Tener Una doble Vida Podrá Ser El más Santo Delante De los Hermanos En medio De la Congregación Pero la Verdadera Santidad Se demuestra Cuando nadie Le está Viendo A usted Que es lo Que estás Viendo Que es lo Que estás Hablando Que es lo Que estás Escuchando Cuando nadie Te está Viendo Es ahí Donde usted Va a Demostrar La verdadera Santidad Porque aquí Delante De los Hermanos Todos Somos Santos Estamos Aquí Nada Está Escondido Para Dios El Espíritu Santo Conoce Nuestros Pensamientos Y Conoce Las Motivaciones De Nuestro Corazón Es Como Si Se Estuviera Proyectando Aquí Sus Pensamientos Y Puede Ser Leído Por Todos Puede Ser Leído Por El Señor Es Como Si Tuviera Un Altavoz Y Sus Pensamientos En Voz Alta Todo El Mundo Lo Puede Estar Escuchando Dios Es Así Quizá Usted Y yo No Podamos Escuchar Los Pensamientos Las Motivaciones De Otro Pero Dios Si Lo Puede Hacer Y Es Por Eso Que A pesar De Querer Engañar A Los Demás Ananías Y Zafira Fueron Descubiertos Amado No Hay Un Se Lo Vuelvo A Repetir No Hay Un Lugar Oculto Para El Espíritu Santo Por Mucho Que Usted Quiera Ocultar Su Pecado Por Mucho Que Usted Quiera Maquillar Ponerle Una Máscara Una Careta Usted Pueda Poner Lo Que Quiera No Hay Nada Oculto Para El Espíritu Santo Los Secretos De Nuestro Corazón No Son Secretos Para Dios Por Eso Es Tiempo De Examen Porque El Mayor Error Que Podemos Cometer Y Cometemos Muchas Veces Los Cristianos Es No Pasa Nada No Lo Saben Mientras No Se Enteren Vamos Bien Yo Puedo Seguir Tengo Mi Lucha Interna A Ves Lo Hago Y Me Arrepiento Y Vengo Al Señor Y Comienza A Llorar Y Comienza Señor Perdóname Y Siento El Perdón De Dios La Gracia De Dios Pero Vuelva Otra Vez A Caer Otra Vez Pero Que No Se Enteren Y En lugar De Pedir Ayuda Nos Escondemos Detrás De Una Fachada De Que Todo Está Bien Nos Escondemos Detrás Del Pecado De Que Todo Está Bien Amado Necesitamos Encontrar El Camino Hacia El Trono De La Gracia Porque Dice La Palabra Que Allí Donde Encontramos El Oportuno Socorro Y Cuando Estamos En Pecado Oculto Necesitamos El Socorro De Dios Cuando Están Aquí Entonces Ananías Se Presenta Del Apóstol Pedro Todo Feliz Wow Mira Apóstol Pedro Mira Yo Tenía Una Heredad Tenía Tantos Metros Cuadrados Tenía Tantos Árboles Tenía No Se Que Tenía Una Casa Tenía Tantas Cosas Mira Aquí Traigo Mi Ofrenda Mira Y Tocando Campanillas Seguramente Y En Lugar De Encontrar El Aplauso Del Apóstol Pedro Que Encontró Una Confrontación En Lugar De Encontrar Palabras De Alabanza Diciendo Wow Que Bien Ananías Que Espiritual Que Eres Que Bueno Que Dios Ha Hecho Grandes Cosas En Tu Vida Gloria a Dios Con Esto Vamos A A Poder Mantener A Los Hermanos Que Están Con Necesidad En Lugar De Encontrar Alabanza Encontró Una Palabra De Conocimiento Más Si Una Palabra De Conocimiento No Es Para Avergonzarte Es Para Transformarte Por Cierto Saludo Del Profeta Derek Muchos Muchos No Quisieron Venir Porque Sabe Como Ese Hombre Es Usado Por Dios Porque Dios Le Muestra Su Corazón Y No Quiere Ser Confrontado No Para Ser Avergonzado Sino Para Cambiar Y Ser Transformado Una Palabra De Conocimiento Viene A Nuestra Vida Para Ser Transformados No Para Avergonzarte Y El Apóstol Pedro Dijo Ananías ¿Por Que Llenó Satanás Tu Corazón Para Que Mintieses Al Espíritu Santo Versículo 3 Perdón ¿Por Que Permitiste Que Satanás Llenara Tu Corazón Porque Fue Ananías Que Permitió Que Satanás Llenara Su Corazón La Señora Pasada Hablamos De La Voluntad ¿Verdad? Usted Permite Que Satanás Ponga Y Trate Con Su Voluntad Usted Se La Entrega Y Ananías Y Entregó Su Corazón Al Diablo A Satanás Para Mentir Al Espíritu Santo Y Sus Trajeses El Precio De La Heredad Reteniéndola No se Te Quedaba Para Ti Y Vendida No Estaba En Tu Poder ¿Por Que Pusiste Esto En Tu Corazón No Has Mentido A Los Hombres Sino A Dios Wow Fíjese Que Pedro No Acusó A Ananías De Mentirle La Iglesia Jesús Perdón Pedro No No Acusó A Ananías De Mentirle A Los Apóstoles Sino Le Acusó De Mentir Al Espíritu Santo De Dios Acá Si usted Se Piensa Que Me Miente A Miente A Miente A Los Líderes A La Iglesia Usted Está Mintiendo Al Espíritu Santo Cuando Quiere Ocultar Su Pecado Cuando Están Aquí Ananías ¿Por qué Pusiste Esto En Tu Corazón Entiendan Algo Iglesia Satanás Puede Influenciar En La Vida De Un Creyente Incluso De Un Creyente Lleno Del Espíritu Santo Lo Puede Tentar Pero No Lo Puede Llevar A Pecar A No Ser Que Uno Le Entregue La Voluntad Y Ananías Tuvo Que Concibir Esa Tentación Lo Concibió Dio A Luz El Pecado En Santiago Capítulo Uno Verso Trece En Adelante Dice Que Cuando Uno Es Tentado No Diga Que Es Tentado De Parte De Dios Porque Dios No Puede Ser Tentado Por El Mal Nadie Sino Que Cada Uno Es Tentado Cuando De Su Propia Concupiscencia Es 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 Sus Propios Malos Deseos Es Atraído Y Seducido Vamos Dios No Puede Ser Tentado Ni Tienta Nadie No Está Diciendo Aquí Entonces Es El Diablo El Que Trae La Tentación Pero Mira Como Continúa Diciendo Versículo 15 Entonces La concupiscencia Después que ha concebido Da a luz El pecado Y el pecado Siendo consumado Da a luz La Muerte Solo explico Dios no tiente A Dios Es la solución A la tentación Para empezar Segundo Dice que Cada uno De su propia Concupiscencia De sus malos Deseos Son Atraídos Y son Seducidos Aquí la palabra En original Es como Un gancho Como De la caña De pescar El anzuelo Anzuelo se llama así Anzuelo O sea Satanás te tira el anzuelo Porque Satanás Sabe De que pie Cogeas Satanás Sabe Donde Tentarte Entonces como Él sabe Te tira el anzuelo Y uno Decide De sus propios Deseos Decide Picar Ok Y una vez Que ha picado Es atraído Si Lo va Atrayendo A donde A lo que Su cuerpo Desea Lo que Sus malos Deseos Lo que Él quiere Lo va Atrayendo Lo va Atrayendo Hasta que Dice Concibe El pecado Se queda Embarazado Del pecado Perdón De la tentación Se queda Embarazado De la tentación Y después Da a luz El pecado Ahora yo Pregunto una cosa ¿Cuánto dura Un embarazo? ¿Y si es de un cachalote? ¿Ah? 21 meses Nueve meses Hasta la luz Vamos a examinarnos Desde que Desde que fuiste Sentado Hasta que decidiste Tomar el anzuelo Y llegar a Consumar El pecado En ese tiempo Cuántas veces Dios te habló Para que te Arrepintieras Porque Dios Porque Dios habla El problema No es que Dios Nos hable Dios habla El problema Es que no Queremos Escucharlo Y la Biblia Dice que si Escucha la voz De Dios No endurezca Tu corazón Pero hemos endurecido Nuestro corazón Porque no Queremos Porque mi propio Deseo Mi concupiscencia Me lleva a pecar Y muchas veces Le echamos la culpa Al diablo Y el diablo Está así Pero si yo no he sido Es sus malos Deseos Su concupiscencia Es su carnalidad Sus malos Pensamientos Yo no he hecho nada Es su viejo Hombre Ay Con Juntamente Con Cristo Estoy crucificado Pero de vez en cuando Nos desclavamos Y vamos Al anzuelo ¿Cuántos están aquí? Dile que tiene a su lado Sáquale lo profético Diga Están hablando De ti Estamos aquí Porque la paga Del pecado Es Muerte Entonces Amados La progresión A la muerte Es el resultado Inevitable De ceder A la tentación Amados Nunca Deberíamos Ser engañados Porque aquel Que es guiado Por el Espíritu Santo Tiene la fortaleza Tiene la fortaleza Para vencer Toda tentación Por eso siempre Por eso siempre le digo Lea la palabra Viva la palabra Llénese del Señor Porque en el momento Porque en el momento Que usted se aparte De la palabra Se aparta De la palabra Se acerca ¿Se acerca a dónde? ¿Se acerca a dónde? Y tu cuerpo lo sabe ¿Sí o no? ¿Estamos aquí o no? Aleluya Verso 16 De Santiago 1 Dice Amados hermanos míos No Erréis Es decir No pienses Que puedes Vencer Al pecado Sin el Espíritu Santo No pienses De que Bueno Tomo el anzuelo Pero yo controlo No Yo puedo Es un poquito Nada más Yo controlo Yo puedo hacerlo Escuche La persona que tiene El hábito de pecar Continuamente Continuamente Una cosa es Pecar Errar el blanco Has pecado Has caído Te has levantado Te apartas Haya misericordia Continúa Eso es la gracia Eso es la gracia Pero aquel que Hoy peco Me levanto Peco mañana lo mismo Me levanto Otra vez lo mismo Me levanto Escuche Es porque nunca Tuvo una verdadera Comunión Con Dios No ha nacido No ha nacido No ha nacido No ha nacido De nuevo Si vivimos en el pecado Y el problema No es que vivimos en el pecado Sino que lo disfrutamos No somos hijos de Dios Primera de Juan Primera de Juan 2.6 Dice que el que Dice que permanece en el Debe andar como el anduvo El que dice No yo soy cristiano Pues tienes que andar Como el ando Tienes que vivir Como el vivió Dice la palabra Que fue tentado en todo Pero no peco Y usted tiene que vivir Venciendo toda tentación Del diablo Y de la carne Primera de Juan 2.29 Si sabéis que el es justo Sabéis también Que todo el que hace justicia O sea todo lo que Aquel que hace lo bueno Es nacido De él Entonces si usted peca No está haciendo lo bueno Si usted vive en el pecado No está haciendo lo bueno Y por tanto usted No ha nacido No ha nacido De él Como lo dice este versículo De Primera de Juan 2.29 ¿Cuánto están entendiendo? Entonces todos nosotros Amados Estamos expuestos a la tentación Todos nosotros Somos vulnerables A la tentación Podemos ceder Y caer ante ella Pero el problema Amados Es que si estamos Satisfechos con el pecado El problema es Que nos deleitamos En el pecado Cuando Como dice la palabra Que el pecado Debería provocarnos Vergüenza Y cuántas veces Nos deleitamos De lo que yo he hecho De cómo yo era Y de cómo soy Por eso el examen De hoy Es para ver Si realmente Estoy en la fe O no estoy en la fe ¿Cuánto me van siguiendo? Termino Esta historia También nos enseña A reconocer El pecado Cuando somos confrontados Cuando Dios te confronta Es porque ya tiene Captura de pantalla Todas las que queda Y más Cuando Dios te confronta Es porque ya sabe Que sabe Que sabe Que estás en pecado Entonces no niegues La única opción Que tienes Es reconocerlo Pedir perdón Arrepentirte Y apartarte Del pecado Pero es que a veces Somos cínicos De sabiendo Que estamos mal Sabiendo Que estamos en pecado Queremos seguir Teniendo La vida De apariencia Escuche Mira que dice El versículo 5 De Hechos 5 Que estamos leyendo De Ananías Safira Al oír Ananías Estas palabras O sea la exhortación Del apóstol Pedro La palabra De conocimiento Del apóstol Pedro Dice que cayó Y expiró Y yo no voy a entrar Ahora en la En la polémica De uno dicen Que Dios lo mató Y que Y que Fue un infarto Yo no quiero entrar en eso Yo lo que quiero entrar Es que muchas veces Al creyente Y eso es lo Lo preocupante Aquel que dice Que es cristiano Le preocupa más El ser descubierto Que no el propio Pecado Me explico Hay gente Que no quiere ser Descubierta Que le preocupa más Y si se enteran Que va a hacer de mí Que van a pensar De mí Pero mientras Está pecando No le está preocupando Lo que Dios Puede decir de él Estamos aquí O no Y el problema De Ananías Fue ese Más preocupado Más preocupado De que le descubrieran Su pecado De avaricia De codicia De mentira De robo Más preocupado Por eso Que no lo que Realmente había hecho Hermanos El pecado Es un asunto Muy serio Para Dios Muy serio Y Dios Siempre nos va a dar Tiempo Para arrepentirnos Desde que Cogiste ese lanzuelo Hasta que diste luz Al pecado Hay un tiempo Hay un tiempo Donde Dios Nos da la oportunidad De arrepentirnos Dios siempre Nos da la oportunidad Para poder estar Bien con él Yo siempre que digo Que el tiempo De Shabbat No es simplemente Para venir a adorar No es simplemente Para venir Y estar en comunión No es simplemente Para escuchar palabra Es tiempo también Para reconciliarnos Con Dios A través de la cena De la alianza Es un tiempo De renovar el pacto Un tiempo De arrepentimiento Un tiempo Para poder Ser sincero Y decir Señor Este soy yo Este soy yo Me quito la máscara Estas son mis debilidades Y reconozco Que yo dependo de ti Ese es el momento De la cena del Señor Ese es el momento De la cena del Señor Entonces amados Cualquier momento Dado por Dios Usted tiene que entender Que es un regalo Inmerecido Y ese regalo De la familia Me han descubierto Es tiempo de presentarnos Enseñada Mira y yo Le daba la mano Y gloria Dios Aleluya Y este hombre Era tan fiel Al rey David A Israel Que cuando David Le dijo Vete a tu casa Vaya con su mujer Él dijo No, 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 no Mientras mis hermanos Están peleando En el campo de batalla Yo no puedo estar Con mi mujer Yo me quedo aquí Y se quedó durmiendo La puerta del palacio El rey David Cuando se levanta Por la mañana Dice Mira el desgraciado Aquí está Otra vez lo emborrachó Otra vez quise hacer Lo mismo No, ahí se quedó La cuestión es Amados Cuántas oportunidades Dios le dio a David Entre plan y plan Para quitarse El problema de encima Cuántas oportunidades Dios le dio a David Para arrepentirse Y no lo hizo Cuántas oportunidades Dios te está dando Para que te arrepientas Y no lo estás haciendo Pero esta noche Es tiempo de examen Es tiempo de presentarse Delante del Señor El altar de sacrificio Está abierto Para que usted vaya Delante de la presencia Del Señor Tal como eres Decide dejar Las máscaras Decide dejar Todo lo que pueda Estar estorbando Porque Dios Te está dando Una oportunidad Ananía y Zafira No les dio tiempo Si ellos hubieran Reconocido Que verdaderamente Hicieron lo que hicieron Yo estoy seguro De que la historia Iba a continuar No me malinterpreten Estoy diciendo Que va a caer Fulminado Aquí ahora Pero muchos Dicen Bueno Nada me arrepentiré Puede ser Que no haya un mañana Esta es la noche Para que usted vaya Delante del trono De la gracia Delante del Señor Porque al Señor No le puedes engañar Póngase de pie Iglesia Aleluya Aleluya Jesús Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat 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 Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat 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 Shalom Shabbat 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 Shalom Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chay Am Yisrael, Am Yisrael